Vamos ahora con esta información amigos televidentes, un motociclista resultó herido mientras circulaba por un sector del barrio Garay al oeste de Guayaquil. Aparentemente el hombre se enredó con un cable que colgaba a muy baja altura sobre la calzada. El accidente ocurrió en la intersección de la décima y Pedro Pablo Gómez en el barrio Garay cuando caía la tarde y este joven circulaba por dicha dirección sin poder siquiera advertir lo que sucedería. Y es que de acuerdo con habitantes de la zona, el hombre sufrió un corte a nivel del cuello tras terminar enredado con un cable de servicio telefónico que colgaba a muy baja altura sobre la calzada. Un accidente, un cable, el mío de alta que estaba ahí guindado y el hombre venía en la moto y... ¿Dónde fue el cable? Un cable de eso de luz, de teléfono, de teléfono. Al percatarse de lo ocurrido, los moradores se apersonaron y brindaron los primeros auxilios al motorizado. El cable está arrancado allá. ¿Dónde? El cable está por ahí. Allá está. Está arrancado. Vino un carro ese y la dejó más abajo ese cable. Como venía a velocidad, se ha de haber enredado. Y se arrancó, lo arrancó. Una vez que los paramédicos se hicieron presentes en el lugar, estabilizaron al motociclista para luego trasladarlo al hospital más cercano. Por versiones de moradores conocemos que un motociclista al cruzar la calle no se percata de que hay un cable bajo, muy bajo, presumiblemente de línea telefónica. No lo ve, no lo ve y este cable lo impacta en el cuello y procede al siniestro que ya conocemos todos al momento. Policías y agentes civiles de tránsito llegaron al sitio, los unos para precautelar la seguridad y los otros para iniciar las debidas investigaciones, informó Ítalo Ruiz.